en los próximos días debido a la influencia de la primera onda tropical de la época de invierno en el país. Esperamos el desarrollo de lluvias y tormentas en horas de la tarde y la noche y aún podrían persistir en horas de la madrugada del día viernes. La formación de estas sería principalmente en la zona oriental y la zona norte del país, desplazándose posteriormente en dirección suroeste. Si bien no esperamos acumulados significativos de precipitación, sí podríamos tener precipitaciones muy intensas. Para la próxima semana se espera un nuevo sistema en territorio nacional. Por ahora se encuentra en el Mar Caribe. La siguiente onda tropical tenemos aproximadamente alrededor de 5 o 6 días posterior a este día que estaría llegando a territorio salvadoreño. Esto siempre depende de la velocidad de movimiento de la onda. Tenemos a veces algunos sistemas que tienden a frenarlas o acelerarlas. La primera onda tropical se espera tenga un mayor impacto en la cordillera volcánica, área metropolitana de San Salvador Centro, Santa Ana y la zona norte del país. Con imágenes de Carlos.